Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Voy a pedirle por favor su nombre completo y el departamento o lugar de donde nos está llamando Y adelante con su testimonio Amén, hermana, que Dios te bendiga, bendito el pueblo del Señor Mi nombre es Elías Rojas, estoy llamando de la ciudad de Cochabamba, de la zona norte, hermana Y en este día quiero dar mi testimonio, dar a conocer las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida Y aún ha podido llamarse de una manera muy especial este 6 de diciembre en el Estadio Ramón Cabo y Chaguilera, hermana Para empezar, hermana, mira, la verdad, yo no contaba con los pasajes necesarios para poder viajar allá a la ciudad de Santa Cruz Si bien un poco mi economía estaba baja a causa que el enemigo había empezado a zarandear mi vida a través de mi economía Y yo no tenía la verdad para poder viajar allá a Santa Cruz Estuvo un momento en el cual dije, no voy a ir Estaba con esa pena Estaba tampoco para ir con miedo en mi interior Me sentía muy triste de no poder ir ahí Mas como ese Señor es un Dios grande, lleno de misericordia Me pudo proveer la movilidad para que pudiera viajar allá a la ciudad de Santa Cruz Y fue de gran bendición para mi vida, hermana Porque cuando ya dieron la noticia que había movilidades así Que podían colaborarnos para ir a sentir el gozo Y lleno de alegría, hermana Ha sido de mucha bendición, hermana Ya estando allá en la ciudad de Santa Cruz, hermana Cuando empezábamos a clamar con el siervo Cuando el siervo estaba ahí, dando la voz de todo el pueblo Y a partir de las nueve, diez, once, ya pudo empezar a calmar la lluvia Y fue de gran bendición, hermana Y ya pasando la noche, la tarde, hermana También un poco de lucha Habíamos ido a tratar también a mi hermana de Santa Cruz Pasar el mismo no quería que venga Estamos pudiéndose para el Señor Otro que era mi joven también Y mi hermana pudo estar ahí en esa lugar Cuando ya empezaba el culto Y esa hora antes Y es cuando entraba a la puerta de iglesia Y al estadio de Montevich Aguilera Y estaba en las gradas Podía escuchar la melodía Y una cordiana para salir Y saltaba para ver Y el siervo del siervo Y podía sentir ese amor incomparable Que el Señor usaba su vida A través del siervo Cuando él decía Dios nos bendiga Y esa hermosa hermana Poder ver a los hermanitos En las bandas de guerra Tocando El siervo Y ha sido de mucha bendición Para mí Y por él estar ahí Y por él estar ahí Y por él estar ahí Y estar en sí mismo Y así también mi hermana Y es cuando estaba empezando El momento de la administración Y es cuando Somaro Paso de Calo Claude Toco el pulso Y fue de mucha bendición Para mí Porque yo necesitaba Ese amor bendito Ese amor Que solamente Dios puede estar Necesitaba Y es cuando el pastor Empezaba a ministrar Se podía sentir En las oleadas De amor Se podía sentir En las oleadas De juez Se podía sentir La misma presencia Del Señor Que me enseñaba Amar Aquellos que me habían lastimado Que me enseñaba Amar A una A mi familia El Señor Que me enseñó Amar a mis seres vivos 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 Un mes de mí fue una palabra de exhortación, pero también fue para vivir, hermana, porque el Señor aún está volteando a vivir, saliendo a pasar por esta gente, el Maestro, hermana, y he sido de mucha bendición para vivir a poder estar allá en la ciudad de Santa Cruz, hermana, porque nuestros hermanos también nos deseían con ese amor, podían ver ese amor bendito también, como nos podían recibir cuando llegábamos. Ay, ya, hermano, era algo muy especial para mi vida, este muy grososo, alegre, hermana, déjame este porque el Señor aún brava, también a sus hijos, sus hijos, también a ese lugar. También, hermana. Amén, hermandito. Testimonios. El amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa.